... José Antonio Gómez Cruzado es inventor... ...hace unas semanas presentó un prototipo de bicicleta... ...en el Salón Internacional de Invención de Spinebra... ...donde obtuvo el segundo premio del jurado... ...a vehículos de desplazamiento. Hola, buenas, ¿qué va? Nací en Palo, hasta los 10 años estuve allí... ...a los 10 años mi padre se vinieron a Huelva... ...a la zona del Polígono... ...estuvimos allí viviendo en la zona de la parte del Polígono... ...a Avenida Andalucía... ...allí estuve en mi adolescencia, estudié allí... ...luego estudié en la Universidad de Huelva... ...diplomatura de Informática... ...más tarde hice la Ingeniería por la UNED... ...conocí a mi mujer aquí en Huelva... ...luego ya cuando nos casamos nos vinimos aquí... ...a la zona de por aquí... ...al barrio, el conocido barrio como Barrio del Matadero... ...y aquí precisamente es donde empecé... ...bueno con el tema este del invento... ...todo surgió en un gimnasio de aquí abajo, el Olva... ...un día ahí haciendo gimnasia... ...sobre todo en la máquina esta de la helística... ...surgió la idea... ...de llevarlo eso a la calle... ...y aquí me veo... ...empezamos a elaborar la idea a la idea... ...hasta llegar al prototipo y luego pues ya... ...nos metimos en más profundidades... ...y quisimos presentarlo en Ginebra... ...la idea no es que sea exactamente una bicicleta... ...por eso siempre la hemos llamado como... ...híbrido entre bicicleta y patinete... ...es... ...es otra parcela de las bicicletas podemos decir... ...es más que nada una máquina de gimnasia... ...lo que sí se puede utilizar también como desplazamiento urbano... ...pero es más bien una máquina de gimnasia... ...es el modelo adulto... ...luego ahí se pueden hacer distintos modelos... ...de distintos tamaños... ...yo así personalmente lo que he hecho dos modelos... ...o dos prototipos... ...uno para adultos y otro... ...para pequeños... ...entre niños entre quizás seis, siete años... ...el menor hasta unos diez, doce... ...pues a mí siempre me gustó inventar... ...de siempre he estado desde pequeñito... ...desarmando maquinaria, piezas, objetos y demás... ...y siempre he estado dándole vueltas... ...a qué se podría hacer, ¿no?... ...siempre la pregunta de... ...debería existir algo para esto... ...y siempre está uno pensando en... ...en inventos para solucionar problemas, ¿no?... ...lo que pasa que eso es a nivel personal... ...mi carrera es otra y mi trabajo es otro... ...lo que sí siempre tiene uno en la cabeza y... ...siempre estamos dándole vueltas al tema, ¿no?... ...para vivir de ellos, pues... ...creo que es complicado... ...yo todavía estoy en los inicios, como quien dice... ...porque este es el primer invento así que... ...me he echado para adelante... ...lo he patentado... ...y es el que estoy intentando... ...llegar a... ...a buen puerto, ¿no?... ...a fabricación o... ...o verlo en la calle ya fabricado y... ...comercializado... ...pues aquí el que tenemos es... ...he traído el pequeño, el modelo infantil... ...este como os dije puede ser... ...para niños entre 7 y 12 años... ...por el tema de la altura que tiene Marillano... ...aunque es regulable... ...pero puede ser perfectamente para esas edades... ...pues en este modelo... ...diferencias con respecto al modelo adulto... ...en este lo hemos hecho más simple... ...en ese sentido de no le hemos puesto cambio... ...freno tan sólo uno trasero... ...sobre todo para niños con edad de... ...yo digo entre 6 y 7 años... ...que sean mucho más sencillos de manejar... ...y una particularidad es que en el de adulto no se puso... ...que también se podía haber puesto... ...y de hecho para la comercialización... ...me gustaría hacerlo de esa forma... ...es que los pedales son plegables... ...en este se pueden plegar perfectamente... ...eso la utilidad que tiene... ...pues sobre todo para ocupar menos espacio... ...llevarlo en el maletero en el coche... ...forma de transportarlo... ...que aunque estos modelos... ...al ser prototipos están hechos de forma sencilla... ...sobre todo en hierro... ...no se han hecho plegables... ...lo suyo es a la hora de comercializarlo... ...es hacerlo plegable... ...ocupar menos ¿no?... ...otra utilidad que tiene... ...es ser plegable... ...se puede utilizar quizás como patinete ¿no?... ...pues el nombre con el que... ...bueno empezó todo de alguna forma un tanto... ...sin saber qué nombre darle... ...es un nombre genérico... ...y al final se le ha ido quedando... ...el nombre que le di fue Stand Up Bike... ...stand up de estar de pie en inglés... ...y bike bicicleta... ...pues en principio... ...se patentó y demás... ...se hizo el prototipo... ...y el tema de Ginebra... ...pues el tema de Ginebra salió sobre todo... ...por la aceptación que tuvo... ...prácticamente en cuanto lo vieron... ...la gente de Huelva ¿no?... ...fue sacarlo a la calle y en dos días... ...la aceptación que tuvo... ...y sobre todo la expectación ¿no?... ...de esto que hay, que máquina es esta ¿qué?... ...y eso es lo que motivó ya decir... ...pues ya... ...la oportunidad, una buena oportunidad... ...quizás para el extranjero... ...puede ser llevarlos a Ginebra... ...que es el evento internacional... ...más grande ¿no?... ...a nivel mundial del tema de los inventos... ...por lo cual... ...fue casi rápidamente la decisión... ...y además porque se acercaba la época... ...lo de Ginebra fue entre el 18 y el 22 de abril... ...y los prototipos el primero... ...que se terminó fue a mediados de marzo... ...con lo cual fue casi rápidamente... ...pues había quizás la solicitud... ...de tener que admitir... ...por allí sólo pueden participar... ...invenciones o ideas que estén ya patentadas... ...y tan sólo una vez... ...los premios con lo que nos hemos llevado... ...hemos traído es una medalla de plata... ...en su categoría... ...la categoría en este caso... ...se escribió como vehículos de desplazamiento... ...ese es el reconocimiento del jurado... ...el jurado técnico que era quien valoraba... ...cada invención... ...estamos hablando de... ...de un evento que participaron mil invenciones... ...a nivel mundial... ...eran 46 países... ...los que participaban... ...lo que sí lo más importante para mí... ...que nos trajimos de allí... ...fue la aceptación del público... ...mucho más aceptación quizá... ...quizá de la que yo imaginaba... ...no he podido esperar... ...la aceptación que tuvo... ...tanto fue que... ...estuvimos a punto de conseguir... ...el premio del público... ...el premio del público... ...está valorado como el segundo premio... ...más importante de la feria... ...porque el primero es el absoluto... ...absoluto que es el premio mayor digamos... ...y el segundo... ...en ese nivel sería el del público ¿no?... ...y estuvimos a punto... ...ya nos... ...nos lo dijeron a nivel extraoficial digamos... ...eh... ...eh... ...pues la comercialización... ...quizá que pudiéramos traernos de allí... ...eh... ...un par de contactos de... ...de inversores... ...inversores fabricantes... ...eh... ...con los cuales... ...eh... ...se está... ...eh... ...se está conversando... ...no sabemos si esto llegará... ...algun momento a... ...a buen puerto... ...lo que sí es... ...son negociaciones lentas... ...porque tienen que andar... ...estamos hablando también quizá... ...a nivel internacional... ...están viendo quizá el... ...el... ...el posible mercado internacional que pueda tener... ...pues el tema de países allí en Ginebra... ...eh... ...bueno a nivel de... ...de invenciones que llevamos... ...España... ...la verdad que... ...al menos este año... ...porque el año pasado... ...creo recordar que era... ...o 19 o 16... ...no lo recuerdo muy bien... ...eh... ...invenciones que se llevaron... ...este año hemos sido nueve... ...y allí lo que sí han destacado... ...han sido países como... ...China... ...eh... 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 ...los países asiáticos... ...la verdad que... ...que en ese aspecto... ...se han llevado casi todos... ...no... ...la mayoría de los premios... ...eran también... ...eh... ...ideas o inventos... ...y muchos de ellos... ...con... ...llevados por universidades... ...por lo cual eran... ...de robótica... ...informática... ...eh... ...nevas tecnologías... ...ahí había poco donde... ...donde... ...donde poder competir... ...no... ...el tema comercial... ...el tema comercial... ...el tema comercial... ...iba enfocado a... ...al público... ...por eso es lo que comentábamos... ...que... ...uno de los premios más importantes... ...o el más importante... ...que hubiera sido para mí... ... hubiera sido el de... ...el del público... ...que ya me lo traje... ...en su momento... ...porque... ...simplemente con ver... ...el reconocimiento... ...que tuvo allí... ...o la aceptación... ...ya con eso... ...nos ha valido... ...pues a mí me parece que... ...incluso con la crisis... ...bueno... ...el ingenio si se agudiza... ...pero... ...creo que... ...lo de llevarlo a... ...a un país extranjero... ...el gasto que supone y demás... ...me parece que... ...ha retraído mucho a... ...a inventores españoles... ...¿otros inventos?... ...pues... ...eh... ...sí... ...se tienen en mente... ...otros inventos... ...lo que sí ahora mismo... ...este ocupa... ...demasiado tiempo quizás en... ...en... ...mí ahora mismo... ...por lo cual... ...pensar en otros... ...es prácticamente imposible... ...al menos durante... ...quizás uno o dos años... ...pues el siguiente paso... ...el siguiente paso sería... ...bueno... ...es lo que estoy ahora mismo... ...es esperar si... ...los frutos quizás... ...o el resultado de la feria... ...de esta última feria... ...puesto que es la más importante... ...como hemos comentado... ...a nivel internacional... ...si de esto no sale... ...nada... ...o no se concretiza nada... ...habrá que ir pensando... ...en otros... ...en otras alternativas... ...mi pensamiento primero... ...es vender la patente... ...como segundo... ...es intentar conseguir... ...fabricante o inversor... ...para fabricarla... ...y tercera opción... ...pues quizás... ...me planteé... ...si... ...si comercializarla... ...yo mismo o no... ...pues... ...para más información... ...desde luego... ...y... ...para quien quiera ver... ...la máquina... ...las ideas... ...y... ...todo... ...lo que es el proyecto... ...incluso... ...tema de la feria y demás... ...lo podéis ver... ...en una página... ...que hemos creado para ello... ...llamada... ...www.fitbike.es... ...como segundo... 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 Gracias por ver el video